Si creías que la presentación de Ariana Grande con Nicki Minaj en los MTV Video Music Awards fue una bomba sexual en el escenario, espera, te tenemos una noticia. Esa era la versión like del vídeo de la canción Side to Side, nuevo sencillo de la joven ex estrella de Nickelodeon extraído de su exitoso álbum Dangerous Woman. Nunca nos imaginamos una clase de spinning más sensual que la que vemos en este clip y mucho menos que la instructora se viera tan hot como Ariana Grande aparece en este trabajo musical. En este audiovisual, dirigido por Hannah Lux Davis, vemos a la chica pedaleando un bicicleta fija mientras las tomas recorren el seductor cuerpo de las modelos que la acompañan. ¿Dónde está ese gimnasio? Para después aparecer la candente Nicki Minaj y covertirse en el vídeo más sexy de este verano. Ya que la cantante aparece semidesnuda rodeada de hombres que lucen como maniquís, en lo que la rapera hace tremendos movimientos sugerentes, como nos tiene acostumbrados, para después unírsele a Ariana. Uff. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!